Aquí en el barrio Calvario estamos aquí unidos para recibir al doctor César Humajinga. Nos dirigimos ante usted, señorita presidenta de la parroquia Tanicuchí del GAP, pidiendo el favor que nos ayude, y nos dio esa idea para estar con usted, mi doctor, aquí. Y Dios le pague, le agradecemos de aquí, de todo el barrio, del Calvario de la parroquia Tanicuchí, provincia de Cotopás y Caltona, Cacunga. Dios le pague, le agradecemos ese corazón que ha tenido usted para aquí, el barrio, que tengamos esta obra, que es el barrio más, los baños más esencial que tenemos, y queremos que haga de aquí, de construir. Yo le pague al doctor César Humajinga, sea bienvenido. Doctor, es grato para mí tener aquí entre nosotros, bienvenido al barrio del Calvario, una persona que realmente está trabajando por la provincia de Cotopás. Y yo le digo así, sinceramente, a nuestros compañeros, van a desmentirme, porque yo no le conocía a ningún asambleísta más que está haciendo algo por la provincia de Cotopás. Nadie ha hecho nada, nosotros no le conocemos. Lo único que le conocemos al doctor acá presente, le agradecemos infinitamente las obras que ha hecho. Doctor, hay un dicho que dice que por el andar en el camino se hacen muchas cosas y se dejan muchas huellas. Usted ha dejado muchas huellas, doctor. Nosotros queremos pedirle públicamente que siga trabajando adelante por la provincia de Cotopás. Siga trabajando por los barrios, siga adelante, que nosotros vamos a hacer esto. No les conocemos públicamente, yo no les conozco a ningún asambleísta, pero acá mi doctor le conozco. Está dejando huellas, está caminando con nosotros, está haciendo obras conjuntamente con nosotros. Un Dios de Padre, doctor. Siga adelante, cuente con nuestro apoyo que nosotros estaremos detrás de usted, doctor. Esta provincia siempre. Doctor César aquí en el pueblo, en Tanicuchí en especial. Y toda la vida me ha estado apoyando el doctor César, toda la vida, desde que le conocí, desde hace muchos años, ya creo que son 12 años, desde ahí ha estado pendiente de Tanicuchí. Aunque sea con una fundita de Navidad, todos, absolutamente todos los años, sea autoridad, no sea autoridad, siempre ha estado pendiente. Gracias, doctor. Dios le pague. Tenemos que pedir a Dios. Compañeras y compañeros. Bueno, primero, siempre mi gratitud y gracias también a ustedes por el tiempo, por el espacio que hoy están dando. Hace mucho tiempo caminé por aquí. Y caminamos con muchos líderes de ese tiempo. Y muchas comunidades de ese tiempo, si hablo de unos dos décadas y medio, para sectores más pobres, vulnerables, era absolutamente extraordinario hacer las obras como cancha, iglesia, aulas, casas comunales, agua potable, alcantarillado, vialidad, por sistemas de empedrado, sistemas de asfaltado. Y eso era eminencia para la población.